This is me, Larry Wilson, and my face is in space. L'AVO es la sección más experimental de cortometrajes del Festival de Clément Ferrand y es la selección que traemos a Donostia desde hace seis años en colaboración con Donostia Cultura desde Tabacalera. Las obras que se pueden encontrar en esta sección de Clément Ferrand que traemos al programa de L'AVO son obras más experimentales que realmente tienen todo tipo de formatos o visionados en animación, más documental o incluso ficción. El hilo conductor quizás sea que sean narrativas menos convencionales que las usuales. Así, ya, el trabajo que va a sonar a las investigaciones y a ver mejor muchas cosas. 2 programazio desberde neukibarrian, lau izango dira, horre laki moakeri egun bat utzi zere bai. TODO Slabo betidea nik zan da, Clement Ferran-Jaialdiko, laborategia edo, eta ingustek imua katalogoa, gainein batean ere bada, belaako bertan egiten den zine gintxaren edo laborategaren erakuzleioa edo ez. Normalki aukeratzen diren pelikunaren artean, ma oso lan ezberdinak, nintzakegoten dira. Aún, haitxuzen ere, gerozita gehiago generoen margenaketan hola usten diren, ikusten darekin muakenez. Horten zazpi pelikula dira, eta katalogo guztia elkarrekin ikusteak, bada laboko sesio baten modukoa. Zazkenean, bertan orkestuko diren proposamenak, zazpi proposamen ezberdinak izango direnako. Otra de las novedades de este año es que vamos a impartir un taller con Andrés Duque, director de documentales. Va a tener lugar el lunes 25, la semana entera de Labo, por la mañana, así que quien quiera apuntarse puede hacerlo gratuitamente. Can you tell me where this is? Do you want me to guide you out of here?